Gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el italiano, Luchi. ¿Qué haces grabando un video sin mí? ¡Tú sigues! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Tiziano Tizzerone! En este video me acompaña mi hermanito Luchi. ¡Hola Luchi! ¡Hola Tizi! Y esta vez haremos la segunda parte de... ¡Ciencia del absurdo! ¡Y ahora Luchi comienza poniéndole la manzana! Y yo sigo poniéndole la naranja. ¿Tú pruebas Luchi? Primero lo revolvemos. ¿A qué te sabe Luchi? ¡A Mogul! ¡No te creo! Es cierto, sabe a Mogul. Y también huele como a Mogul. Es cierto. Bueno, ¡chao gente! Espero que les haya gustado este video. No olviden darle al like, al me gusta, al suscribirse, al compartir. ¡Chau, chau!